Hace rato que estamos en alerta de movilización porque creemos que el sector está muy bien financieramente, con lo cual no tendríamos que tener ningún tipo de despido. Sin embargo, la empresa que hoy nos trae a cuento es San Cristóbal, la cual hace un año y medio que entre retiros voluntarios y despidos ha desvinculado a más de 100 compañeros. ¿Qué aducen? Mirá, aducen reestructuración los que siempre aducen, pero realmente nosotros somos conscientes que no hay un parámetro claro, porque, a ver, el retiro voluntario es una decisión de la empresa, con lo cual está bien y además en el caso de San Cristóbal, por decirlo de alguna manera, fue muy ventajoso para los compañeros que lo hicieron. Lo hacen a partir de los 60 años y lo hacen de una manera que el compañero todavía está en actividad que sigue cobrando mensualmente un dinero, entonces creemos que está bien, pero acá creímos que la cosa terminaba ahí, entonces que no iba a haber más despido, que con esta reestructuración, no te lo diré que más de 80 compañeros es una cifra importante en cualquier estructura. Sin embargo, lamentablemente después siguieron con los gerentes, después siguieron con otra gente y esta última semana echaron a 3 compañeros, de los cuales 2 tenían 30 años de antigüedad y 1 había sido papá del año pasado y con 6 años, con lo cual nosotros siempre nos enteramos con el diario del lunes, porque además siempre fuimos proclives al diálogo. Nosotros ya pedimos la recuperación de estos 3 compañeros, hicimos una asamblea hoy en la empresa explicando justamente todo esto y además lo más importante es que queremos que cesen, cesen este tipo de despido, porque no podés trabajar tranquilo. Y además la empresa, 3 sueldos, no le hace nada. Y además la empresa, 3 sueldos, no le hace nada.